Hola Barberos y futuros Barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. Si, si, si lo se, hacer el degradado atrai que quede oscuro es un poco difícil, pero no te preocupes, en este video te mostraré como paso a paso. Igual estaremos cortándole con tijera en la parte de arriba y haciéndole cerquillo en la frente, así que te invito a que te quedes hasta el final para que aprendas más con nosotros. Ok amigo, luego que limpiemos toda la superficie con la número 0 pasaremos la trimmer. Y como siempre la pasamos de un lado y luego la voltearemos y la volveremos a pasar. Hacemos esto para cuando estemos pasando la navaja no se marque ningún tipo de línea. Ahora amigos y amigas pasaremos la navaja, antes lo hacíamos al final pero ahora lo vamos a hacer al principio. Quiero decir que el orden que tu uses la navaja sea al final o sea al principio no importa mucho, el resultado siempre pero siempre es el mismo. Ok. Y ahora vamos a empezar. pasaremos el número 2 con la palanca de la máquina hacia arriba recuerde que queremos hacer un degradado oscuro así que no debemos subir mucho esta número 2 dejaremos un margen como de 2 centímetros en la parte de arriba ahora pasaremos el peine intermedio 1 y medio igualmente empezaremos con la palanca de la máquina hacia abajo desde ahora en adelante le estaremos dando efecto de cuchareo a la máquina aquí podemos ver cómo subo la palanca de la máquina hasta arriba ahora usaremos el peine número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo con este peine no limpiaremos toda la superficie así que observa bien hasta qué nivel lo estoy pasando yo e igual estaremos dando efecto de cuchareo a la máquina aquí en cámara lenta subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad aquí en cámara aquí en cámara aquí en cámara ahora la subiremos toda completa y mira bien hasta qué nivel estoy pasando yo este número uno ya que este degradado de arriba hacia abajo no es muy fácil que digamos pero si observa bien este método y cada paso que doy se te hará muy sencillo hacerlo así que presta mucha atención y sigamos ahora es el turno del peine intermedio medio y comenzaremos con la palanca de la máquina hacia abajo nuevamente observa bien hasta qué nivel la estoy pasando yo ya que si sube mucho este peine se te marcará el corte más arriba y eso es lo que no queremos ya que mientras más suba el corte más clarito queda el degradado y lo que estamos buscando es que nos quede oscuro ok aquí subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad y vuelvo y le digo siempre dándole efecto de cuchareo a la máquina mi efecto de cuchareo es muy mínimo ya que tengo mucha pero mucha práctica así que aunque no se note mucho siempre le estoy dando ese efecto ahora aquí subiremos la palanca de la máquina completa aquí le estaremos dando un poco más arriba de la línea 0 y siempre con cuidado para no marcar el corte más arriba ahora el siguiente paso es quitar el peine y pasar la número 0 con la palanca de la máquina hacia abajo este mucho lo conoce como la número 0 5 y en otros lugares como la 0 abierta pero nosotros la seguiremos llamando la 0 con la palanca de la máquina hacia abajo para que así sea mucho más específico y ahora la palanca de la máquina hasta la mitad y observa bien hasta qué nivel se está pasando aquí la volvemos a subir pero no hasta el tope aquí aunque no se ve muy claro subiremos la palanca de la máquina completa a este lado haremos lo mismo primero con la palanca abajo luego subiremos hasta la mitad luego no completa y luego si la subiremos completa y vean bien los movimientos de la máquina y hasta qué nivel la estoy pasando y si este vídeo te está funcionando amigo o amiga no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos vídeos y y Para eliminar esa línea que aún se ve, pasaremos la trimmer con mucho cuidado. Ahora pasaremos la tijera entresacadora. Esta la estaremos usando para eliminar esa línea que dejó anteriormente la número 2. Ahora usaremos la tijera para cortarle arriba solo las puntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora le marcaremos la frente y para esto primero usaremos la trimmer y tenemos que hacerlo lo más, lo más derecho que podamos. ¡Suscríbete al canal! Ahora para terminar de sacar el cerquillo usaremos la navaja y tener mucho pero mucho cuidado para no cortar al cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora usaremos el secador y un cepillo para terminar de secar el cabello y darle un poquito de forma. Y si has llegado hasta este punto del video quiere decir que te está ayudando mucho, así que no olvides suscribirte y dejarme tu like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez seco el cabello le echaremos un poquito de cera y le estaremos dando forma al peinado. Y así como ves amigo y amiga nos quedó el corte. Oye oye no te vayas aún para que sigas aprendiendo más con nuestros videos. Así que dale click a uno de estos dos y nos vemos en el siguiente.